Muy bien papito, le dice la colombiana su padre con quien celebra sus 87 años Shakira Foto, Pa B A R R N A F P, Getty y Machis William Mebara que entonó sus mejores notas para cantar en compañía de su hija la cantante colombiana Shakira. Ambos entonaron, Domino, una canción de Andy Williams, el vídeo a tan solo 9 minutos de haber sido publicado ha alcanzado las 75.000 vistas en dicha red social. La colombiana celebra cantando los 87 años de edad de su progenitor dando su mejor versión de, Domino. Con este tema Shakira no solo demuestra la recuperación total de su voz, sino también su amor y dedicación por su padre a quien felicita al final diciendo, muy bien papito. A continuación les compartimos el éxito del estadounidense Andy Williams y su Domino. ¡Suscríbete al canal!